Música ¿Cómo andan todos? Espero que estén bien Bueno, por lo que nos estaban diciendo ya hace unos días atrás Cuando empezó toda la novela de la bien chino Ahora con este presupuesto que también va a ser para la defensa Para la policía, la gendarmería, la prefectura Y ya están los comentarios que cuando nuestra armada va a emprender El recambio, la modernización de nuestros navíos Y tienen razón, porque tenemos navíos de los años 70 80 que están bastante viejos Que no son comparativos con las actuales Que están a distintas defensas europeas o americanas Incluso no sé si regional también Y bien, tampoco tenemos un astillero que le interese O parte de nuestra cúpula interese que nuestro astillero lo haga Y cuando empiezan a hacer las cosas quedan paradas Y se tardan décadas en terminarlo Y cuando termina ya son a excelencia Si bien, me he tomado el tempito de buscarlo ¿Cuál sería conveniente para hoy actualmente Poder, no sé si adquirirlo o construirlo? Siempre y cuando, recordemos, tendremos que estar bien económicamente No como estamos ahora Pero bueno, me he tomado ese gustito de buscarlo Que sería nuestra fragata multipropósito La Frem La Frem, la fragata europea Misiones multipropósitos Frem Es un programa conjunto entre Francia e Italia Que constituye de 21 fragatas que fueron entregadas O se están terminando de entregar a Italia y a Francia Que hoy Naval Group ha comprado la otra parte de Italia Para tener el monopolio completo de la construcción Las fragatas tienen 140 metros de longitud 20 de ancho Y un desplazamiento de 16 T También tiene una capacidad para 108 oficiales y tripulantes Los principales constituyentes que tiene el programa El Frem son su Almeris, Francia Y Orange System Naval, Italia Bueno, que después, bueno Pasó totalmente ahora a Naval Group El programa es un proyecto europeo Que es de defensa naval Más ambicioso e innovador que se tiene Esta fragata polivalente diseñada Para cumplir con los requipamientos En defensa navales Tanto francesa, italiana Incluso para alguna otra defensa que Quiera adquirirlo Si no mal recuerdo que era el año pasado O el ante año pasado Estados Unidos había encargado 10 de estas Y canceló ese presupuesto Para poder adquirir esas 10 fragatas Bueno, su costo es un poquitito elevado La verdad Es de casi 800 millones de dólares Pero bueno, es del primer núcleo Cuando salió la primera No está actualizado Sinceramente Al parecer Cambian Según si uno es de Antisubmarino Y la otra Si es antiaéreo Creo que una pasa a ser A aproximadamente Casi 600 millones de dólares Y la otra pasa A 800 Si bien A partir del año 2009 El diseño del FRED Presentaba una versión más potente De su radar De su sistema matriz Escaneando electrónicamente pasivos Del ARECLIN 32 celdas Del sistema lanzamientos verticales Del Silver A-50 En lugar de sus 16 celdas Del A-43 Y 16 celdas del A-70 Del Silver A-50 Que le permitiría disparar Misiles Aster-30 De unos 120 kilómetros Serían aproximadamente Entre 70 A 75 millas De alcance Y también Si no hay muy lejos A Brasil también En enero de 2019 El gobierno italiano Hizo una oferta Por dos fragatas Clase Belgaramí Para la Armada de Brasil Serían dos fragatas Espartaco De la misma construcción Italiana Que serían transferidas A Brasil Por 1.500 millones De euros Algo así De 6.300 Y algo De millones De reales ¿No? Su armamento Todas las fragatas FRAME Francesas Están dotadas Entre otros sistemas De armamentos De vanguardia Como el radar Multifunción Heramblex Con misiles De crucero MDSN Con misiles Antiaéreos Aster Y con misiles Antibuque Exocet MM-40 Y con torpedos M1-90 También están siendo Equipados Con otro sistema De misiles Antiaéreos Como el ZAMP-IT Un cañón 127-64 En sus versiones De propósito general Con dos cañones Otto-Brenda 76-SR Como el sistema De defensa De corto alcance También Solo las versiones De propósito general Con el sistema De misiles Superficie-superficie TSEO Con capacidad De lanzar misiles ASW Milás Y con dos Sistemas de lanzamientos De cohetes Otto-Brenda S C-L-A-R-H Este es el Sclart H Bueno No sé A mí me parece Está Dentro Lo posible Está bastante bueno Su precio Es bastante caro Nuestra economía No sé si daría Pero Hemos gastado En pelotudeces La verdad Creo que Con Hacer un ajuste De cuatro o seis Fragatas De estas Para modernizar Por lo menos Nuestra armada Estaría bueno Lamentablemente Hoy Todo Es imposible Para nosotros Bueno Eso corresponde A lo que estaría Cuál sería bueno Para ir reemplazando Navíos De nuestra Armada Bueno gente Ahora sí Nos estamos viendo En un próximo video Cuídense todos Vamos a ver